Tras concluir los comicios presidenciales y legislativos este 7 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral apunta a una victoria del FSLN que supera el 70% de votos en unos comicios cuestionados a nivel internacional. William Arváez nos informa. El reporte preliminar del Consejo Supremo Electoral apunta que el mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son los eventuales ganadores de estos comicios con un 74.99% de un total del 49% de los votos contabilizados. En segundo lugar aparece Walter Espinosa del PLC con un 14.4%, Guillermo Osorno de Camino Cristiano 3.4%, Marcelo Montiel del ALN con 3.27%, Gerson Gutiérrez Gasparín del APRE 2.20% y finalmente Mauricio Urúe del Partido Liberal Independiente con 1.70%. Una participación de 65.34%. Sin embargo, la organización Urnas Abiertas considera que el 80% de los nicaragüenses no ejercieron su derecho al voto. En las calles, las urnas lucían completamente vacías. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó estos comicios como una pantomima. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, fue uno de los primeros en desconocer los resultados de estos comicios. A él se han sumado el gobierno de España, asimismo los 27 países miembros de la Unión Europea. Únicamente han felicitado a la fórmula Ortega Murillo los mandatarios de Venezuela y Perú. Este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10.